Hola, respeto a lo que pasó hoy, no fue mi intención, faltarle el respeto a alguien, a país o a raza pero si alguien se sintió ofendido o así lo interpretó, le pidió mil disculpas al contrario, estamos muy agradecidos con la gente de Corea, de como nos han tratado desde el primer día fue algo espectacular y bueno, no soy una persona conflictiva y lamento que una situación de partido la hayan malinterpretado de esa manera les mando un saludo, que Dios los bendiga